¿Qué va a lo que? ah 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 La Habra, díba díba. ¿Eso es el almercado? ¿Eso es el almocio? ¡Lasas en gris! ¡Lasas en gris! ¡Hab un granito! ¡Gracias! ¿Alguna o qué más? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Vale? 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 ¿Nas hablo? ¿Cáltado? ¿Han? ¿Cáltado? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!